...contarles que Bolivia va a pedirle visa a ciudadanos israelíes. El presidente Evo Morales informó que la determinación fue asumida en gabinete de ministros y declaró como estado terrorista a Israel por los ataques militares contra Palestina. El jefe de estado manifestó que con la determinación se denuncia el acuerdo sobre visas con Israel del 17 de agosto de 1972, que se firmó, según el mandatario, en la época de la dictadura y que permitía a los ciudadanos israelíes ingresar al país libremente.